¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué frío! No es navidad y ya empezó a nevar. Pero bueno, el video no trata de eso. Pero espera, déjame ponerme serio. Hola. En este video te voy a enseñar a mejorar tu vida en Minecraft. Porque quizá te creas pro player de Minecraft. Pero en realidad hay algunas cosas que haces realmente mal. Así que hoy vengo a enseñarte 25 cosas que estuviste haciendo mal en Minecraft. Número 1 Y obviamente no la más importante. Todos sabemos que alguna vez tuviste dificultad al hacer el portal a Lend en modo creativo. Porque para ese entonces tú no sabías cuál era la forma de en realidad hacer el portal a Lend. Pero mira, si lo quieres hacer bien, debes poner los bloques de portal exactamente en una posición específica. Y de la misma forma debes poner los ojos también. Si lo haces de esta forma, el portal funcionará. Número 2 Esta te ayudará en tu Minecraft en Survival. Estoy súper seguro que alguna vez intentaste hacer el famosísimo generador de piedra. Por lo que obviamente la primera vez te ha de haber salido totalmente mal. Pero déjame enseñarte realmente cómo se hace. Solo cavando un bloque más en donde está la lava, ya está. Número 3 Esta te ayudará con los cultivos. ¿Te acuerdas los famosos cultivos de las aldeas? Déjame decirte que hay una forma muy buena para lograr hacer tus cultivos. Y es que simplemente necesitas un cubo de agua. Ya que esta puede humedecer la tierra de 4 bloques de distancia. Y en vez de hacer una línea completa de agua, con tan solo un bloque es suficiente. Y así llegarás a tener una hermosa siembra con tan solo un cubo de agua. Ey, 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 ya va, espérate, espérate, espérate. ¿Me vas a decir que el Santi de terror acaba de cambiar de personaje y se puso a hacer videos de este tipo? No, 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 claro que no, claro que no. Vamos a hacerla de la forma del Santi de humor. ¡Música DJ! Si tú tienes un pico encantado que está a punto de romperse, hay dos formas de repararlo. Porque cuando lo tienes a mitad de vida, puedes repararlo con tan solo dos lingotes de hierro. Muy simple, pero tarde o temprano te va a pedir cuatro lingotes y eso no es bueno para el negocio. Así que creo que es mejor hacer un pico nuevo. Al momento que te vayas a enfrentar con un Enderman, procura no golpearlo exactamente en la cara. Porque cuando intentas pegarle en la cara, este empieza a teletransportarse como lo hace Goku. Como si este poseyera el poder del ultra instinto. O sea, güey, lo que te intento decir, no te metas con alguien mucho más grande que tú, vas a perder. Y lo pobre es que cuando te mueres pierdes todas tus cosas, así que mejor te recomiendo no meterte con este vato. Cuando estás en el Nether, procura no picar bloques exactamente por encima de ti. Ya que recuerda que en el Nether, la lava es muchísima más líquida. Y siempre hay lava por debajo y también por encima de ti, así que mejor no lo hagas. Recuerda que el carbón puede cocinar una cantidad de ítems en específico. Pero si haces un bloque de carbón, puedes cocinar muchos más ítems de los que normalmente podrías cocinar con tan solo un carbón. Cuando te encuentras en tu Minecraft en Survival, obviamente para obtener piedra, empiezas con un pico de madera. Pero después que tienes la piedra, ¿qué haces tú con el pico de madera? Lo botas, obviamente. Mejor cocínalo. Esto es algo muy molestoso que hacen todos los jugadores de Minecraft. O más que todos los jugadores que son unos puercos. A mí en lo personal me molesta bastante aquellos jugadores que talan un árbol y no son capaces de replantarlo. Por favor chicos, no sean marranos. Eso cae muy mal y es de muy mal gusto. Aprovecha el bug que el árbol bota retoños y replántalo. Cuando por X o por Y razón tu casa está incendiándose, en vez de apagarlo con nuestros puños, ¿por qué mejor no utilizas botellas arrojadizas con agua? Ya que las partículas de estas al momento de caer en un lugar en donde se está incendiando, apaga el juego. Espera, déjame hacer el Minecraft de día. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes procrear aldeanos? Déjame decirte que si hacías tradeos con un aldeano y después hacías tradeos con otros, estos obviamente no iban a procrear más aldeanitos. A ver, mira, te digo, esto simplemente se logra si le tiras zanahorias a otro y le tiras papa a otros y ellos empiezan a tradear entre sí. Ahí sí puedes tener aldeanitos infinitos, pero no de la forma anterior, créeme. Yo también caí en eso, compa. Ay, amigo, ese compa sonó re cute. Estoy seguro que alguna vez intentaste colocar la lógica de la vida real en la lógica de Minecraft. Lo que intento decir es que alguna vez pensaste que si le dabas manzanas de notch a un caballo, este podría resistir las quemaduras. Pero déjame decirte que esto es una falacia. Amigo, no le des manzanas de notch. Tírale mejor una poción de resistencia al juego. Ahí estoy seguro que este sí podrá resistir al juego y podrá bañarse en lava cada vez que quiera. Yo sé que alguna vez intentaste montarte a una araña, como si fueras uno de estos esqueletos que son hostiles aquí en Minecraft. Pero déjame decirte que esto es imposible, a menos que utilices un mod que te permita lanzarte encima de esta araña y montarla como un caballo. Si te vas a poner de granjero en Minecraft, no te recomiendo que hagas una granjita con vallas normal. Es mejor que la hagas con escotillas, ya que estas se pueden abrir cada vez que quieras y puedas entrar en cualquier parte sin ningún problema. La verdad no sé por qué los mods tienen algún problema con estas escotillas, ya que estas pueden entrar pero no salir. Amigo, esto es algo muy tonto de Minecraft, pero en realidad este bug lo puedes aprovechar realmente bien. Y lo mejor es que este bug lo puedes utilizar para cualquier tipo de mob, así sea un mob hostil, ya que funciona con cualquier tipo de criatura en Minecraft. Cuando encuentras un zombie Minecraft el cual este tiene armadura, en vez de que te lo funes para obtener la armadura, ¿por qué simplemente mejor no lo ahogas? Ya que este al momento de convertirse en un zombie ahogado, pierde la armadura y tú te la puedes quedar por completo. Siento que esta es la mejor estrategia. La primera vez que encontraste un lobito en Minecraft, estoy súper seguro que empezaste a utilizar trigo para lograr domesticarlo. Pero lo que en realidad no sabías es que necesita huesos. Esto lo hacen la gran mayoría de jugadores de Minecraft. Cuando apenas empiezas en un mundo en survival, te recomiendo no hacer todas las herramientas de madera. Es muchísimo mejor que simplemente te hagas el pico de madera y así para obtener piedra. Es muy simple y eres mucho más ahorrativo. Una de las primeras veces que empecé a jugar Minecraft me enteré de supersticiones y leyendas malditas, la cual incluye a una persona o una entidad en general, que es mejor conocida como Herobrine. Déjame decirte que esta entidad no existe en este juego, pero si la quieres invocar utiliza un mod. Es mucho más simple y no tienes que estar horas y horas esperando a que te parezca una entidad maldita en tu juego. Ya que déjame decirte que Herobrine en la realidad no existe. Cuando llegas al punto de querer invocar al Wither Boss en Minecraft, te recomiendo que empezar a enfrentarlo sin que él esté quieto es una mala decisión en tu vida. Ya va, espérate que creo que esta trampa me salió mal. No, 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 no te vayas. Mira, ya se está yendo. No te vayas. No, ven, regresa. Ya valió. Ok, lo voy a intentar por segunda vez. Déjame decirte que si le haces al Wither un lugar de estos para que él no escape con bloques de obsidiana, podrás retenerlo durante un tiempo. Cuando estás empezando a crear tus propios golems aquí en Minecraft, estoy súper seguro que empezaste con el golem de nieve, pero también sé que no conocían las debilidades de este, porque si a este le cae lluvia o está en el desierto, este automáticamente deja existir en tu mundo de Minecraft. Y cuando regreses de tu viaje, estoy súper seguro que te pusiste a llorar cuando lo encontraste hecho bolitas. ¿Un golencito? ¿Un golencito? Pero lo que yo te recomiendo es que no lo dejes afuera de tu casa y si lo llegas a dejar afuera, déjalo con un techo. Pero en sí este se va a morir igualmente. ¿Un golencito? ¡Un golencito! ¿Dónde estás? ¡Un golencito! Cuando estás en el nether y no tienes nada para hacer un waterdrop o un lavadrop, o algo, lo que sea, te recomiendo mejor que no lo intentes, ya que si haces un lavadrop, este probablemente no te salga bien. Sí, tranquilo, comparto tu dolor, yo también soy noob. Cuando tienes una casa de madera en Minecraft y cuando te vas a explorar, estoy seguro que... cuando regresaste de tu expedición encontraste tu casa hecha pedazos. Pero hey, déjame decirte y recomendarte que nunca te hagas una casa de madera en Minecraft, ya que lo más probable es que a esta le caiga un rayo y termines llorando por culpa de este. ¡Ya no vale vivir! Cuando estés en modo super bien extrema, procura iluminar bien todas las zonas, ya que si no llegas a iluminar un pedacito, ahí van a empezar a spawnear mods hostiles. Y ese será el momento en el que llegará tu final en tu mundo extremo de Minecraft, ya que cuando estás en esta dificultad, todo es super difícil y llegarás a morir en cualquier esquina. Cuando eres recién actualizado en Minecraft, es decir que estabas jugando normalmente en la 1.8, no estás acostumbrado a utilizar escudos ahí en Minecraft. Así que te recomiendo que te influencies más un poco en los jugadores que están actualizados y empieces a revisar bien qué es lo que hay de nuevo en Minecraft. Para que así empieces a utilizar todo lo nuevo que te traiga Minecraft actualizado. Cuando vas a minar algún mineral en Minecraft, procura tener un pico con fortuna. Y si puedes, te recomiendo que lo tengas con fortuna 3. Uf, es que si explico esto de esta forma, no sé, me voy a poner a llorar. Es que amigo, es muy épico. ¡Música épica! Cada vez que piques algún bloque de diamante, hay una probabilidad de que te dé el doble de diamantes que vayas a picar en cada bloque. Es decir, que si picas un bloque de diamante y te sale un diamantito, te dará dos diamantitos. ¡Qué video más difícil de hacer! Espero que te haya gustado bastante este video. Y si quieres entretenerte más, mírate el video que está allí. Es buenísimo. Y antes de acabar... ¿Me sigues?